Más información www.youtube.com Yo maté gente aquí pero se me acabaron las balas Vengan para acá, vengan para acá que aquí hay gente Delvin fianza Me escuchan No hay gente, un fuerte azo bacán No hagan bulla el favor que tengo gente aquí la enverla ¿Dónde? ¿Que está abajo? El que salió ahora, los dos que salieron ahora A ver los hay, miren los hayan de cayeron No, si Acá afuera, para afuera El vino a buscar su moque No, no me ha caído eso No, no me ha caído eso Por aquí a veces gente Pasa por los buildings, ven Mira la gente allá, mira la gente ahí ¿Quién es de aquí? En el sensor, en el sensor, en el sensor, en el sensor, en el sensor Ay, mi loco Oye, Juan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En el sensor, en el sensor, en el sensor, en el sensor Verdele, me pongo todo para allá con tanta gente aquí Vamos con Delvin, vamos con Delvin Ya te arrué a buscar la dirección del Y uno como, por eso cuando se meten problemas por los amigos Mira yo tranquilo allí Tranquilo que yo estoy aquí mi patrón My homie ¡De la que LIFE! ¡De la que yo estoy aquí! ¡De la que yo estoy aquí! ¡Ey! 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 Que fra... ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Son fetas. Perdón por qué yo lo maté, por qué aprué me hagan respetado. Están empezando a morir. Ah, ¿le tropezaste? Sí, porque hubo un problemita ahí. Ajá, que te moriste, ¿no es verdad? Sí, y tu me equivocas a la última. Esos últimos, tuyos son largos. No, 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 fueron con los de Zulima, las son. Sí, no, 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 no quedamos con motel a las 5 de la mañana. Ven Del, coge tu vaina, vamos derecho, maricón. Ven, ven, ven. Fianza. Vamos. Espérate, espérate. Vamos a hacer un encuentro del diablo, un maldito tanque. Ven, ven, que aquí hay pila de gente. Olvídate del tanque. Espérate, él se va a pie en la caja ahora. Espérate. Oye, ahora aquí... Aquí porque yo caí había pila de gente. Verá. Ay no, yo me voy. Un sniper. Ajá. Vamos para allá. Vamos para allá. Ey. Tira un humo, Belvin. Belvin tira un humo. No, no, él está ahí, él está ahí. Oh, él se fue, él se fue. Yo voy a estar mirando. Mira, llegó, llegó, llegó. Delvin, son dos. Ya para atrás. Tengo que yo. Tengo que tirarle un concusión. Continua de paz. Tengo que sacarlo. Por favor. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir a la playa. Tengo que ir a la playa. que me dan el que es ven Delvin ganaron bajé uno ahí termine lo Delvin no no esta heavy vamos a meterle snapper loco que ese tigre que no tiene a nosotros loco si loco no deja de tirar no una de las que sii ese tigre me tiene a mi ya no nadie ha tirado no Delvin tiene balas 5-5-6 ah no yo no necesito tantas pero yo cojo las que me quepan gracias mi jefe ya me siento bien va para ver el tiene que estar por aquí atrás no 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 él está escondido esperando el equipo no 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 el momento muy rápido para abajo tenemos que matar a esa gente primero tú no lo hubieras visto ya lo hubiera no matado eran dos, hubiera no matado a los otros yo de una vez para la construcción del h yo voy a matar nueve gente ya si chido si morirme ni una vez no no te da de aquí man no 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 muérete, muérete, diablo, no se murió estamos muy lejos jamás si te puedo ir a parar, mi loco oye, ¿quién te mató? vamos a ver si aquí está el helicóptero para ir a buscar no, el helicóptero está aquí Delvin, cuántos son? tenemos otro aviso el otro aviso tenemos otro aviso y está y está y está 2 2 3 4 4 5 12 15 15 15 15 15 16 18 17 15 17 18 un par de tiros era yo creo que hay una tradición para que también también se le ha quedado en guapo arriba del 20 ahora que yo estaba hombre lo aquí son dos mira uno por lo menos está loco te voy a ver el meta ahora mismo tú tienes roque mira 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 que hay uno te maté qué felicidad ay qué bueno qué bueno ganar solo con dos kilos paul corte p lo que hacemos es que el lo que hace